hola bienvenidas y bienvenidos como cada semana a este canal la receta del día de hoy es una deliciosa soda con arándanos y uchuvas y bueno es muy refrescante y espero que les guste mucho vamos con los ingredientes que necesitamos arándanos a gusto yo le coloco entre 25 y 30 arándanos uchuvas también a gusto yo le coloco entre 15 y 20 un limón el zumo de un limón miel para endulzar o el endulzante que a ustedes más les llame la atención y agua con gas puede ser también soda o agua mineral y vamos con la preparación de esta deliciosa receta iniciamos colocando los arándanos en el vasito donde bueno vamos a preparar y también a servir esta deliciosa soda colocamos los arándanos las uchuvas y bueno cortamos el limón por mitad y vamos a exprimir exprimimos muy bien el limón que nos salga todo el zumo y le colocamos el endulzante como les digo es a gusto yo les coloco miel pero lo pueden hacer con azúcar stevia o bueno algún endulzante artificial y hasta panela y vamos a macerar muy bien estos ingredientes para macerar lo vamos a hacer con mucha paciencia hasta que toda la fruta esté bien bien maceradita o sea como se dice bueno bien estripadita y listo cuando tenemos ya nuestra fruta maceradita entonces vamos a colocar el agua como les digo agua con gas soda o bueno acá se le llama bretaña entonces bueno se le llama no hay una marca que tiene una un agua de estas que se llama bretaña entonces le pueden colocar esto y esa es toda la preparación es muy refrescante y deliciosa la combinación de uchuva y arándanos de verdad que es muy buena así que amigas y amigos los invito a que se suscriban al canal tenemos una receta cada semana les doy muchas gracias por ver todas las recetas esto ha sido todo por hoy que tengan una feliz y bendecida semana chao